Es un pájaro, es un pájaro, mira lo que se esconde por acá, por aquí era quien sí se vino. No hagas mucho sentido, te lo juro por Diosito lindo que sí lo vi por aquí Gensi, míralo, ¿lo viste? Ya lo vi, míralo, chiquito, bello. Ay, Gensi, por acá está mi amor, ven, ojalá que se deje ver, no te vamos a hacer nada chiquito, le digo que no le vamos a hacer nada, solo lo queremos ver, ¿verdad Gensi? Por acá se vino mi amor, ven chiquito, por aquí está escondido. Ven, chiquito, bello, guapo, ¿dónde estás, bebé? Te digo que por aquí lo vi, ahorita sí lo viste, ojalá Dios quiere que haya captado la cámara. Ay, vimos un, ay, buenas tardes, linda tarde, linda tarde. Pues miren, andamos aquí amiguitos, en la aventura con mi nietecita, y pues yo no iba a grabar video, pero vi, alcancé a ver a lo lejos un conejo. Le digo a Gensi, sí lo vimos amiguitos, pero se asusta como son liebres del monte, ¿verdad Gensi? Sí, sí, sí lo viste mi amor, sí lo vio también la niña, le digo que no queremos hacerle daño, pero se nos escondió. ¿Dónde estará mi amor? Ay, chiquito, se veía bien hermoso, sus colores, gris con café va, y las patitas blancas. ¿Quién sabe para dónde se habrá ido, amigos? Mira Gensi, aquí es donde le dije a este Axel, que está con ganas para, para venir y grabar aquí, ir a un video, para cocinar aquí, ir a hacer una carnita asada o algo, mira. Mira, está bien bonito. ¿Por qué no huele a mí? Ah, fue a ti que te dije. Pero pues de aquí Axel, mira, y si andan aquí también los conejitos, mi amor, porque también hay bastante popó. Mira, mira, que en sí me gusta, se ve como una casita ahí, ahí abajito, mira. ¡Ah, que se ve como una cuevita, mi amor! ¡Ay, qué paqui! A ver, déjenme, vamos, me voy a meter con la niña. Dale, 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 dale. Nosotras siempre aquí andamos con nuestras aventuras, amiguitos. Ya saben que mi niña aquí me anda, mi princesa que me anda apoyando. ¿Te lastimaste? Sí. ¿Mucho? Creo que no está saliendo. Ay, mi amor, es que te debes de fijar donde pisa. Miren, amiguitos, la niña se clamó una espina. Ay, mi vida, ahorita que lleguemos a la casa te voy a pegar con una tablita para que te saca la sangre. No, ya no la vimos. Mira, ahí está un tubo, ¿quién sabe? Aquí es donde te digo que está bonito para venir y grabar, ¿verdad? Mira, aquí. Yo pensé que eran unos, esos cosas que vi a lo lejos, pensé que eran como pedacitos de vitro piso, ¿verdad? Sí, pero no, son como cartoncitos. Ay, no. Pues se ve bien padre, va. Me gustó aquí mucho porque está como bien limpiecito, donde no hay nada de hierba alta. Donde andemos ahí peligrando. Solo ahí, donde como se ve como hoyos sumidos. Ay, amiguitos, miren, pues es un, es un, este, video, pues muy demasiado pequeñito. Andamos aquí, la gencita y yo en las aventuras. Ella no quería que grabara, pero ella después me dijo, sí, huelita, graba para buscar al conejito y a ver si se deja mirar. Pero ya no, pobrecito, se asustó. Bueno, ¿qué, mi amor? ¿Te espinaste? No. ¿Te duele tu piecito? No, eso menos. Pues vamos a seguir nosotros, amiguitos. Y nos despedimos de ustedes. Suscríbanse. Kenzie no trae ganas de que la vean. Suscríbanse al canal, aquí en las aventuras de, de Kenzie y yo. Y yo. Así es, y yo, ya no el burro por delante. Y tú, y yo, chita. O sí, chita. Bueno, vamos a cortar vuelta por acá porque. Por andar buscando el, el, por andar buscando el conejo, va, hija. Nos perdimos, oh my God. ¿Dónde estamos, Kenzie, Merari? Andamos perdidas. Andamos perdidas. Sí, perdidas, perdidas, perdidas. Tú, mi amor, con cuidado. Ay, Dios. ¿Dónde andamos, señor? Miren lo que andamos haciendo por ustedes, amiguitos. Lo que mi princesa y yo andamos haciendo. Miren, hasta se enterró una espinita, mija. Por acá, mira, mi amor, por acá. Mira, mira, mi amorito allá. Mira, no te digo, que se ve bien nice. Mira. Mira. Como si anduviéramos en el desert, en el desierto. Dame la mano. A ver, yo puedo hacerla. Hombre, y luego que si te caes, monga. Podría, dale, dale, dale. Eso, eso, eso. Ay, no. Pues sí, mira que andamos bien. Los perdidas, perdidas. Las chicas perdidas. En el monte. Ay, no. No es cierto. Como dice la Pamela. Bueno, miren, bueno. A ver, ya encontramos el caminito. Ese es otro nuevo camino, vay, hija. Es una nueva ruta que nos dio el choco. Camaradilla. Sí, nos dio esta pista para no estar agarrando tanto el monte. Va, mi amor, pero ¿a dónde vas? ¡Ira, allá va el conejo! ¡Gensi! ¡Gensi! Amiguitos, a ver si logramos captarlo para que ustedes también logren verlo. Miren, miren todo lo que andamos haciendo por ustedes. ¡Gensi! 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 ¡Allá va! ¡Allá va! La exploradora de mi princesa, allá va. Le acerqué la cámara para poder captarlo. Por acá lo vi que se escondió. Conejito, y es el mismo que vimos. Pero lo perdimos. Yo lo vi que se viene por acá. Se me enredó una telaraña, amiguitos, en la cara, en los ojos. ¿Qué, mi vida, no? Ya no. Se perdió, va, al canijo. Sí, es que corrió para allá. ¿Eh? A ver, le voy a acercar un poquito más la cámara a la niña. Ella anda bien desesperada buscando al conejo. Vámonos ya, mi cielo, ya pa. ¿En dónde? Ay, chiquito. Deberías de dejarte ver, quichochumucho. No, pues ya no. Vámonos, que sí, porque ya va a oscurecer. Me vi de meter acá en un super espinero. Pero, de abuenas que no. No. Bueno, pues ya nos vamos aquí a despedir de ustedes a quien recordando a mi pueblo sus recetas. Que no se les olvide suscribirse a mi canal. Darle like. ¿Qué más, Kenzi? Publicar. Compartir. ¿Qué más? Y, pues, los invitas a que sigan viendo los videos de aventuras. Que a ver, si Dios quiere, vamos a seguirle. ¿Verdad, Kenzi? Despídete, mi amor. Y vamos a cambiar. Vamos a hacer otro nuevo canal. ¿Verdad, mi amor? También. O sea, ¿el nuevo canal, el nuevo nombre? El nuevo nombre. Kenzi quiere que le cambiemos el nombre a Recordando a mi pueblo sus recetas. Y, pues, muy pronto vamos a darles el, pues, la noticia. ¿Verdad? Para, para, para que sigan ustedes en el mismo canal, pero con otro nombre diferente. Vente, mi vida. Vámonos para acá. Y allá el conejito, ya pobrecito, ya. Ya lo acabamos de. Pasó una telaraña. Pasé así, Kenzi. Y me pegó una telaraña en el, en la cara. Ay, se me metió adentro todo bien feo. Pero pareció un perrito. Se ve bien hermoso, va, que sí. Bueno, nos despedimos de ustedes. Hasta pronto. Para el próximo video. Bye, bye. Que es que si grita, se asusta. Miren, amiguitos, ahí está el conejito. Ahí estaba. Miren, amiguitos. Se escondió, pero ahí está. Ese es para que lo miren, amiguitos. Es el, el conejito que la niña por fin encontró Kenzi. Ya se fue, mi amor. Vámonos porque los zancudos ya están atacándonos. Vámonos, princes. Kenzi, vámonos ya. Diles así. Gracias a Dios. Tienen el pelo bonito, el pelo lo tienen grisecito. Pues ahí, amiguitos, miren, ya nos está agarrando la noche a Kenzita y a mí. Y miren, todavía andamos acá. Pues alcanzamos a lograr agarrar unas liebrecitas. Que Kenzi anda muy emocionada. Pero le digo que ya, ya nos vamos. Porque ya está empezando a oscurecer. Y nos están atacando los zancudos, ¿verdad Kenzi? Pero hay bastantes, bastantes zancudos. Mucho, mucho. Que mi amor, abróchate los tenis, mi vida. Ya todavía no vamos a ir, amiguitos. Porque hoy, pensé que era un, pensé que era un balazo. Corre mi vida, porque nos están atacando ya los puntos zancudos. Ay, perdón, los zancudos. ¿Qué? Mire, me pegué bien, pero por la parte. ¿Qué? 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 Los zancudos están bien feos ya.